hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué hacer si nuestro programa zoom se queda conectado y no responde empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien zoom como tal ha sido una de las plataformas más utilizadas en los últimos tres años zoom agarró mucha importancia en nuestras vidas con el tema de la pandemia y ahora se ha quedado ya que nos hemos dado cuenta de que es muy cómodo reunirnos por zoom y conversar con nuestros amigos familiares o incluso con aquellas personas que nos interesan para hacer negocios ahora muchas veces el problema se nos presenta con zoom cuando por lo general tratamos de hacer una llamada y zoom se conecta pero no transmite ok o peor aún ya estamos conectados y de pronto queda zoom como una especie de bucle y no nos transmite nada ok de ahí surge la premisa de este interesante vídeo que hacer si se queda conectado y no responde entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que zoom funciona en parte gracias a internet por lo que cuando tengas este tipo de fallas te pido que por favor verifiques lo que es tu conexión al wifi si estás conectado por wifi y si estás conectado a datos debes verificar la intensidad de tu señal ok obviamente la mayoría de estas reuniones son por wifi así que deberías ingresar al wifi al cual estás conectado y mirar la intensidad de señal muchas veces nos dice conectados sin internet o la intensidad de la antena marca solamente una o dos rayitas y ya eso nos dice que no hay mucha potencia como por ejemplo en esta que está aquí ok ahora otra cosa que debemos mirar y que a veces pasa es que como tal aunque tenemos internet por wifi estamos muy lejos de la señal así que deberíamos acercarnos un poco más a nuestro router para verificar que como tal el problema no es a nivel de distancia ok si tú te acercas y mejora pues listo se soluciona el problema ok también ten en cuenta que muchas veces la aplicación no está actualizada y aunque te permita entrar a la reunión luego va a presentar problemas para solucionar esto lo mejor es ingresar a la play store y buscar zoom tal como si lo fueran a instalar te va a aparecer la aplicación y un botoncito a la derecha que dice actualizar si dice actualizar es porque necesita ser actualizado zoom en mi caso dice abrir porque tengo la última actualización ok el tema de la actualización es importante chicos ya que cuando no está actualizado zoom empieza a dar fallas recuerda que si ya es ingresado también a la reunión y se presenta el problema puede estar sucediendo que el otro anfitrión o co-anfitrión o acompañante de la reunión sea el que tenga el problema de internet y por eso no se transmita porque en realidad la persona se le ha caído el internet o está deficiente en ese caso es fácil darte cuenta porque si hay otros miembros a los otros miembros le vas a poder escuchar y ver con fluidez pero a este no si nada más hay dos personas pues sencillamente te va a tocar probar nuevamente con la reunión es decir entrar y salir para verificar que no sea él el del problema o no seas tú depende de lo que arroje el resultado ok si tú vuelves a ingresar y lo notas a él que sigue teniendo problemas puedes llamarlo y preguntarle si tiene fallas en su internet pero si observas que como tal tú al entrar sigues viéndolo congelado y tú puedes navegar en otras páginas sin problema entonces el problema es de él bien chicos ya lo saben regálanos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos